Milwaukee coquetea con adquirir a Vladimir Guerrero Jr. Juan Soto manda fuego a Dominicano y le responde a las críticas. Luis Arraez hace historia. Jason Domínguez, ¿será que será cambiado? Todo esto y mucho más a continuación. ¡Vamos allá! Comenzamos este video con los Mets de Nueva York. La primera apertura de Kodai Senga en la temporada 2024 se vio interrumpida por una lesión y los Mets anunciaron hoy que el lanzador derecho ha sido colocado en la lista de lesionados debido a una distensión en la pantorrilla. Y puede ser que se pierda toda la temporada. En una noticia de última hora, los Yankees de Nueva York acaban de adquirir en un canje el jardinero central y segunda base de los Marlins de Miami, Josh Shilson Jr. Y los Marlins recibirán tres prospectos. Por otro lado, los Tigres de Detroit anunciaron que el jardinero Riley Green ha sido colocado en la lista de lesionados hace 10 días debido a una distensión en el tendón de la corva derecha. Vamos con el mercado de cambios de la MLB. Los Orioles de Baltimore adquirieron al lanzador derecho Zach Eflin y dinero en efectivo de los Rays de Tampa Bay a cambio de tres prospectos según anuncios de ambos clubes. Además, los Orioles también anunciaron que han canjeado al jardinero Austin Hayes a los Phillies de Philadelphia a cambio de lanzador derecho ser Antonio Domínguez y el jardinero Christian Pache. Por otro lado, los Mea Rojas de Boston han sumado algo de profundidad a su rotación, adquiriendo al zurdo James Paxton de los Dyers a cambio del infielder de Ligas Menores Moisés Bolívar, anunciaron los equipos el viernes. Los marineros de Seattle han sido el equipo más activo en este mercado de cambios y sorprendieron al mundo al adquirir al guardabosque cubano Randy Arozarena por medio de un canje con los Rays de Tampa Bay. A cambio del jardinero de Ligas Menores Aaron Smith, el lanzador derecho Brody Hopkins y otro jugador por determinarse. En Seattle también anunciaron que han canjeado al relevista Ryan Stanek a los Mets por el jardinero de Ligas Menores Ryland Thomas. Además, reforzaron su bullpen adquiriendo el lanzador derecho Jimmy García y Dominicano de los Azulejos de Toronto por el jardinero Jonathan Clays y el receptor Jacob Sharp, anunciaron los clubes el viernes. ¿Quieres ganar dinero desde la comodidad de tu hogar? Aprovecha tu conocimiento sobre este deporte e ingresa a micasino.com donde tendrás apuestas en vivo las 24 horas. Regístrate con el código SOTO y tu primer depósito será duplicado al 100%. ¿Qué esperas? Visita el enlace en la descripción del video para registrarte. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com Manager de Cerveceros de Milwaukee coquetea con adquirir a Vladimir Guerrero Jr. El dirigente de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy, bromeó con la prensa sobre qué jugador cree que el equipo debería adquirir para reforzar la alineación de cara a la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas 2024. Terminará Vladimir Guerrero Jr. en Toronto. Murphy, quien está en su primer año como dirigente de los Cerveceros de Milwaukee, ha guiado al equipo hasta la cima de la división central de la Liga Nacional con récord de 59 victorias y 43 derrotas. Aunque el equipo ha marcado bien, es evidente que necesitan un impulso ofensivo y fortalecer su rotación. Así que viendo todas sus fortalezas y debilidades, la primera base es un gran problema y quedaría resuelto si adquieren a Vladimir Guerrero Jr. o por lo menos eso piensa Pat Murphy. ¿Qué tú sugieres que debemos hacer? ¿Adquirir a Vladimir Guerrero Jr.? Dijo Pat Murphy a Jesse Rogers de ESPN cuando fue cuestionado sobre cómo los cerveceros van a tratar de seguir firmes ante la baja de su pilar ofensivo Christian Jelic. Se espera que los Blue Shays de Toronto sean vendedores cuando se trata de Jimmy García, Chris Bassett, Jose Kikuchi y Genesis Cabrera. Sin embargo, serán conservadores a la hora de mantener en el equipo de cara al 2025 a José Berríos, Vladimir Guerrero Jr., Gavin Guzman, Bubichet, entre otros. Aún así, los Blue Shays de Toronto no se han negado a escuchar ofertas por el dominicano, quien de hecho suma cinco honrones después del Juego de Estrellas de 2024. Juan Soto responde a los polémicos comentarios de Luis Severino contra los Yankees. Esta semana se jugó la serie del Subway entre los Yankees y los Mets de Nueva York y había mucho picante en el ambiente por ver medirse a estas dos franquicias tan históricas. Luis Severino, lanzador de los Metropolitanos, encendió la rivalidad. El dominicano tiene un pesado profundo con los Yankees y todavía está en un chat grupal con varios jugadores de su antiguo equipo. No coincidió la rotación del manager Carlos Mendoza con una salida del derecho ante su ex conjunto. No les tengo miedo, ahora mismo solo tienen dos buenos bateadores, declaró esta semana Luis Severino en relación a la dependencia ofensiva de los Yankees en Juan Soto y Aaron George. A todo esto Soto le respondió en declaraciones al SNI. Cabe recordar que ambos compatriotas no coincidieron ya que Soto el año pasado estaba jugando con los padres de San Diego en la Liga Nacional. Dominamos la mayor parte de la primera mitad. Cuando un equipo hace eso no creo que se trate solo de uno o dos jugadores. Esto también lo hacen los arbitredores, los relevistas. Todo esto no solo es de dos jugadores. Se necesitarán más de dos muchachos para ir a la Serie Mundial y ganarla, dijo Juan Soto. Los Yankees se encuentran a dos juegos de diferencia con los Orioles de Baltimore, equipo que domina hasta ahora el este de la Liga Americana. Allí mismo en Nueva York, ejecutivo de la MLB sugiere que los Yankees deben cambiar a Jason Domínguez en un acuerdo con los cachorros de Chicago. Un ejecutivo de la MLB que prefirió mantener su nombre en el anonimato dijo que los Yankees de Nueva York deberían provocar un cambio con los cachorros de Chicago que involucra a su prospecto estrella Jason Domínguez. Buscar un paquete en que incluya a Jameson Taylor ni al relevista Mark Leiter Jr. a los Yankees por Jason Domínguez o Spencer Jones, dijo el ejecutivo. Según Jesse Rogers de ESPN, los cachorros se alejan cada vez más de las posibilidades de acceder a la postemporada y ya en su oficina dieron el visto bueno para hacer cambios que beneficien a la franquicia en el futuro. El gerente general Jed Hoyer dijo en rueda de prensa que el lunes que la oficina principal hará movimientos que ayuden al equipo durante la temporada 2025. De hecho, se habla también del interés de los Yankees por la estrella Cody Bellinger. Dominguez fue activado de la lista de lesionados de AAA de los Yankees y sería una piensa interesante para el futuro de Chicago. Incluso podrían hacer una negociación con Bellinger para intentar convencer a los Yankees de dejar ir al prometedor jardinero dominicano. La verdad es que yo lo veo bastante difícil en estos momentos que los Yankees acepten cambiar a Spencer Jones o a Jason Domínguez. Culminamos este video con Luis Arraez, quien establece marca histórica de hits en los padres tras llegar vía cambio desde los Marlins de Miami. Luis Arraez, estrella de los padres de San Diego, sigue consiguiendo metas individuales con su nuevo equipo. El venezolano es nuevamente líder de bateo de la Liga Nacional con 311 de veraje por encima del japonés Shohei Otani y el dominicano Marcelo Zuna. Arraez ya colecciona 88 hits con San Diego desde que fue cambiado a principios de temporada y eso es un récord para el club, ya que supera los 86 que dio Chris Gómez en 1986, en una marca de indiscutibles cuando fue cambiado de franquicia. Arraez es un mago con el bate en sus manos, es especial de verdad, impone el ritmo, gran energía, gran mentalidad, dijo hace algunos días a Mike Shield, estratega de los padres de San Diego. Arraez busca conseguir su tercer título de bateo consecutivo y ser el primer jugador en la historia de la MLB con tres campeonatos de bateo seguidos con tres divisas distintas. En 2022 lo consiguió con los mellizos de Minnesota y el año pasado con los Marlins de Miami. Los padres de San Diego perdieron en la temporada muerta del año pasado a Juan Soto, pero con Arraez ha conseguido estabilidad en el line-up y buscar un puesto en los play-offs en los comodines de la Liga Nacional. El venezolano además cuenta con la polivalencia de jugar a la defensiva en posiciones como la segunda y primera base, algo que también ha ayudado mucho a los padres de San Diego. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que gane Luis Arraez su tercer título consecutivo en los padres de San Diego? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Conplay con los mejores de la última hora del mejor béisbol del mundo. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribir y activar las notificaciones. Sin más que agregar, su servidor Conplay se despide. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.